Fue que se nos cayó el sistema, se nos cayó el sistema por más o menos unos 40 minutos. Nuestro flujo de pacientes es muy alto, en la mañana más que nada. Entonces eso hizo que se nos congestionara y no pudiéramos dar atención a los pacientes que vienen por el autoservicio. Entonces eso hizo que las colas de carros llegaran hasta 4 de los días. Se dio la falsa alarma de que era un rebrote probablemente. Porque cuando no, es nuestro flujo normal. Si usted ve, es el mismo flujo de todos los días. Hoy día no hemos tenido ninguna caída del sistema y todo fluye muy fácilmente. ¿Cuántas pruebas estamos hablando al día, por ejemplo? Nosotros normalmente siempre hacemos entre 400 y 500 pruebas. Pero ese es el flujo que hemos mantenido normalmente. En esta fecha puede que se incremente más porque la gente está viajando mucho. Hay más eventos sociales que hacen que la gente se hagan las pruebas antes de acudir a un evento de este tipo. Porque los organizadores se los piden. Pero no es porque ha habido un incremento de positividad. Cuando se mantiene el mismo porcentaje, como en la que nosotros manejamos, es el mismo. ¡Suscríbete al canal!